Programa y actividades carnavales 2022 en Alcorcón. Alcorcón está de carnaval. El domingo pasado, 20 de febrero, comenzaron las primeras actuaciones carnavaleras en el municipio. Y este fin de semana toca sacar la artillería pesada con diferentes actividades infantiles y pasacalles. Por un lado, el Centro Comercial X Madrid recibe en sus instalaciones el carnaval con un concurso de disfraces. Durante los días 26 y 27 los vecinos de Alcorcón pueden participar en las distintas categorías tanto de manera individual como colectiva. Los ganadores obtendrán una caja Smart Box y 100 euros para gastar en cualquier tienda del X Madrid. Por otro lado, el Centro Comercial Tres Aguas realizará su especial de carnaval infantil. Todos los niños están invitados a realizar un taller de máscaras a partir de materiales reciclados. El domingo 27 a las 18 se celebrará un e-concurso. En él, se premiará los cinco mejores disfraces eco-friendly con 200 euros para gastar en sus tiendas. Por último, doble celebración en la discoteca de la ciudad Houque. Durante las sesiones del viernes 25 y sábado 26, la fiesta de carnaval decora sus salas de baile. Así, se propone a todos sus clientes acudir disfrazados para crear un ambiente de gran diversidad de colores, vestimentas y accesorios.